Hola y bienvenidos a Orientador Móvil ¿Cómo realizar un borrado general o restauración en fábrica en el Samsung Galaxy A6? Lo explicaremos aquí, a continuación Bueno, para las personas que tengan este dispositivo y quieran realizar el borrado general que esto generalmente pasa cuando el equipo está totalmente bloqueado, saturado y no esté trabajando de la forma correcta, pues este es el tutorial indicado para hacer esto hay que tener en cuenta algunos aspectos primero que el equipo debe estar muy bien cargada la batería preferiblemente más arriba del 67% lo otro es recordar su cuenta de Gmail en este caso para este video y este tutorial y este teléfono la cuenta es pruebaorientadormóvil arroba gmail.com que era lo que estamos manejando dicho eso, pues lo que hacemos sencillamente es ingresar acá a la parte de ajustes después vamos directamente a administración y general y acá le damos la opción de restablecer si de pronto ustedes se pierden en este menú pues pueden escribir la palabra también restablecer de la misma manera para que lo puedan hacer entonces acá también van a encontrar la misma opción restablecer y acá lo que hacen es ir donde dice restablecer datos de fábrica ahí tocamos, nos indica algunos términos para hacer el borrado el cual indica que todo se perdería y acá pues algunos consejos también lo que hacemos es restablecer y el equipo empieza a borrarse por completo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! bueno en este caso ya el equipo quedó totalmente borrado sin ningún tipo de información sencillamente que haces activarlo este equipo en este momento no tienen ninguna sincar puesta no tiene internet ni tampoco lo necesita cuando se hace este proceso pues no hay necesidad de conectarse a internet para nada queramos aceptamos términos y condiciones y esperamos que el dispositivo haga su pre configuración acá pueden colocar el nombre si quieren y acá le damos a aceptar para poder terminar acá omitir omitir y acá le damos finalizar hay prácticamente queda todo listo y ya el equipo queda totalmente borrado listo para utilizar sin ningún tipo de información pero amigos esperamos que este corto y sencillo tutorial les haya gustado no se olviden suscribirse a nuestro canal como seguirnos en todas nuestras redes sociales que aparecen en pantalla no siendo machado hasta un próximo vídeo chao chao